¿Lo has palmado por qué? ¿Lo has palmado o qué? Lo he palmado, no he palmado. ¡Ah! Es como el sonido de las cámaras, no al... ¿Quién te ha pegado? ¿Quién te ha pegado? Un brazo a la pared. ¡Ah! Y la pared. Muy buenas, muchas gracias por estar ahí. Hoy está con nosotros Pepón, Nano y Oca. Y vamos a enseñar a jugar Augustus. ¿Vale? Lo que viene siendo el Vingus Romanus. Vingus Máximus era, ¿no? Sí, lo conoce todo el mundo como Vingus Máximus. Es un juego sencillo, la pared que es elegante. Dura 30 minutos, de 2 a 6 jugadores. Y para 8 años adelante. Aunque yo creo que se puede jugar con personas más pequeñas, con niños más pequeños. Sí, yo también pienso que no hace falta 8 años. Quizás la estrategia no la tienen a entender suficiente, pero... Echar el rato. Sí. Echar el rato. Se lo van a pasar bien. Pero ya está, es mi juego preferido. Y os lo vamos a explicar. Vamos al lío. Esto... Olo, por ahí, ¿no? Trae 200 libros de instrucciones y ninguno en español. Quizás el mercado español no sea suficientemente bueno. ¿Quién quiere aprender idiomas también? Sí, viene bien, viene bien. Vamos a sacar las piezas. Y esta es la libreta para contar los puntos que los apartamos. Y esta acá la pongo aquí, en el suelo mismamente. Sí. La bolsa contenía... Los... Los tipos de legiones que hay. La bolsita así. Ahí. Estos son las legiones. Es con los que vamos a atachar los cartones del bingo. Ahí. En principio. Ahí. Ahí. Son cuatro tipos, ¿no? Si no me equivoco por ahí. Por ahí. Cinco. Ahí. Ahí. Siete. Siete. Correcto. Siete tipos de piezas. Eh... A ver que se pueda ver. Ahí la podéis ver las piezas, ¿vale? Aquí viene, en el cartón que se le da a los jugadores, viene la cartón. La cantidad de piezas que hay de cada tipo. Eso da pie a saber cuál va a ser más difícil de ver o cuál va a ser más fácil de que salga. De la bolsa. Las... Todas las piezas van a ir a la bolsa y se van a sacar de una luna al azar. Lo que toque. ¿Vale? El... Hay dos tipos de... De cartones, por llamarlo así de una manera. Las provincias. Que son los... Los sanadores. Se diferencian porque... Tienen número. Tienen un color ahí. ¿Vale? Y las provincias. Que se puede ver ahí. Que las provincias pues tienen aquí una franja de un color. Ahí. Eh... A ver si lo veo por aquí. Tres tipos de provincias. Están las... Las verdes. Las naranjas. Y las... Violetas. Violetas. Los colores son un poquito difíciles de distinguir. ¿Vale? Sigo contando lo que tienen. Aquí vienen las legiones. Que es con lo que se van a ir tachando los... Los simbolitos que vemos aquí. Estos simbolitos son los que hemos visto aquí. Que van ahí a la bolsa. Cuando sale con símbolos. Pues se tacha... Se tacha con una legión aquí. ¿Vale? Aquí vienen los puntos de... De gloria o victoria. Que te da al conseguir completar ese... Este cartón. Aquí vienen dibujados los... Las mercancías que se pueden adquirir de este territorio. Eh... Ninguna tienen a acabar con luego. Simplemente la intención. Excepto el trigo y el oro. Que sí... Que sí es importante. Luego junto al nombre del sitio. Como la localización. O tanto el nombre del sanador. Viene un número que va del 1 al 88. Y ese es el orden de preferencia. Cuando alguien coincida a hacer dos cartones a la vez. Al mismo tiempo. El que tenga el número menor. Es el que va primero ejecutando la... Lo que es el cartón. Y luego sus poderes y tal. ¿Vale? Cada cartón pues tiene... Algunos cartones pues tienen sus poderes. Eso ya es función de ir viendo lo que vaya saliendo. Pues son muchos y no... No se va a explicar. Pero algún ejemplo... Algún ejemplo puede ser este. Que lo que te da son dos legiones más. ¿Se ha visto? Sí. Dos legiones más. O... Este. Que es poner dos legiones. Como si fuesen dos comodines. En el sitio donde tú quieras. ¿Vale? ¿Los comodines cuáles son? Estos son los comodines. Cuando sale el comodín de la bolsa. Eh... Todos ponemos una legión donde queramos. Da igual. Y... Se vuelve a meter todas las piezas que han salido de la bolsa. Y se entrega la bolsa al jugador de la izquierda. Para que sea el nuevo... No se como se llama. El que vuelva otra vez a sacar las piezas de la bolsa. Y todo eso. Sí. Ahí está. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Los puntos de victoria cómo se consiguen? Se consiguen por los... Por los puntos que da cada cartón. Y luego... Aquí. Si consigues completar dos. En ese momento te puedes llevar el cartón este. Y te va a dar dos puntos de victoria. En caso de que ya consigas tres. Este ya no lo puedes conseguir. No puedes decir. Bueno tengo tres. Pero como tengo dos me llevo este. No. Tienes que quedarte con el de tres. Cuatro. Cinco. Y seis. El problema es que solamente puedes tener uno. Durante la partida. O sea. Si te quedas con este. Ya no puedes conseguir ninguno más. ¿Vale? Si te arriesgas. Si te arriesgas. Si te arriesgas aquí. Y resulta que alguien. Alguien. Ya has conseguido cinco. Y vas a poner seis. Y alguien llega al seis. Y se lleva este. Tú ya no puedes llevar tres de cinco. Porque ya se te ha pasado. Vale. Aunque tengas cinco. Tienes que ser el momento de conseguirlo. ¿Vale? Otra forma de conseguir puntos. El trigo y el oro. Como hemos dicho. Aquí vienen las mercancías. Y los materiales que se pueden conseguir. En las provincias. ¿No? No hay que hacerle caso a los dibujos. Su aumentación. Excepto cuando aparece el oro. Aquí aparece el oro. O aparece trigo. Aquí aparece trigo. En ese caso. En el momento que alguien consiga uno de oro. Uno de trigo. Se lleva su correspondiente fichita. Que le da cinco puntos. Si alguien consigue. Por ejemplo. Estamos hablando de oro. Si yo consigo uno de oro. Me llevo los cinco puntos. Si alguien consigue uno de oro. No pasa nada. Porque me empata. Pero si esa persona. Consigue otro de oro. Ya tiene más oro que yo. Y se lleva. Me quita. El bonus de oro. En el momento donde superen. Ahí está. Tienen que superar. Que si te empata. No se vuelve al centro de la mesa. Sino que lo mantienes. Que lo tenía al principio. ¿Vale? Luego. Otro tipo de otras maneras. Que ya la última. De conseguir puntos de victoria. Que son. Estos dos. Te da dos puntos. Al primero que consiga. Tener tres senadores. Que hay este. ¿Vale? Te da cuatro puntos. Al primero que consiga. Tener tres provincias verdes. Seis puntos. Si consigue un combo de. Una provincia violeta. Naranja. Verde. Y un senador. Ocho puntos. Al que consiga. Tres provincias violetas. Tres. Y diez puntos. Y consigue. Tres provincias. Naranjas. Esto da entender que. Hay menos naranjas. Que violetas. Los verdes son más fáciles. Y hay un montón de sanadores. Igual. ¿Vale? Eh. ¿Cómo se termina el juego? El juego se termina cuando alguien consigue la séptima. Carta. Completada. Se termina la ronda en la que estamos jugando. ¿Vale? Que termine la ronda. Y. Se cuenta los puntos. Quien tenga más puntos. Gana. En caso de empate. Se. Gana el que tenga más sanadores. Vale. Si se empata. Compartir la victoria. Y punto. También viene unos cartoncitos. Donde te dice. Que hemos enseñado antes. Cuántas unidades tiene. Cada pecesita. Vamos a entregar una cada jugador. Y yo creo que ya. Que ya está. Vamos a desplegar el juego. Lo ponemos así. Para que se vea ahí. Si. Si. Si no. Yo creo que sale en plano. Ahí está. Espera. Ahí está. Eso sobra. Al principio de la partida. Se entrega siete. Legiones a cada jugador. Siete. Soldado. Uno. Tres. Siete. Correcto. Y. Me la trae la bolsita así. Que la pongan. Si. Se sacan. Cinco. Cartones de estos. Ahí está. Y se le entrega seis. A cada jugador. Si es la primera partida. Que se juega. Recomiendan siempre que entregan en tres. Y se juegan con los tres que toquen. Pero bueno. Vamos a hacerlo así. Que vamos a entregar seis. Bueno. Y de estos seis. Se coge. ¿Cuánto llevo ya? Cinco. Ahora correcto. Y de estos seis. Pues cada uno elige tres. Y se los queda. Los otros tres van al descarte. Boca abajo. Para que nadie sepa. Esa. Y esa es lo que es la. La. La preparación del juego. Que no me sale la palabra. Si tenéis alguna duda. Pues se pregunta. Abiertamente. Vale. Ahí se me lo quedo. Quedo. Bueno. Yo no le pongo lo que es carter. Pues aquí. He equivocado. Esto se puede invocar. Vale. Si. Estos son los que. Se juegan. Cuando. Cuando alguien consigue completar un cartón. Se dice. A ver César. Vale. Importante. Bueno. Si con confianza. Se dice bingo. Pero no. A ver César. Bueno. Empezamos a hacer una pequeña demostración de como se juega. Que ahora empezas tu a. Eh. Cuando te llevas a. A ti. Al principio. Ahora si. Importante. Importante. Que no tenías que decir. Antes de sacar. Hay que meterlo. Si no que no. Si no que no. Voy a barajar. Y empezamos. Carro. Vamos a ver. Vamos a ver. Es. 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 Es comodín. Es. Es una persona muy incómoda. Vamos a ver. Y voy a ponerlo aquí Como hace yo como DIN Le entrego al siguiente jugador ¿Catapulta? Si tienes todas las legiones puestas O no, o da igual Cuando sale en una ficha, por ejemplo catapulta Yo puedo poner una que no tengo puesta O puedo quitar una que tengo puesta y ponerla en una catapulta Independientemente de donde esté puesta Pues si te interesa, para completar lo que sea Carro Vamos a hacer Joder Muy bien, ese no tiene ningún poder Simplemente que cada vez que sale el carro Lo puedo convertir en catapulta Y la catapulta la puedes convertir en carro Y tiene 5 puntos Ahora inmediatamente tengo que coger una carta aquí del centro ¿Esta qué era? ¿Esta era la retira? Ese es que retira un... Cada uno menor que lo haga Retira un legionario De sus cartones Muy bien Me acaba de surgir una duda ¿De estas si se puede tener más de una? Porque de estas hemos dicho que no Sí, los dos muestros y de estos pueden tener los dos Vale Esta se rellena Todos los sanadores Escudo Escudo Va muy bien Escudo Bueno Espada Una espada Esa no tengo ¿Pero espada o vaga? ¿Por qué es una vaga? Venga, una vaga No me vale Yo tengo una espada Yo quiero dos espadas Bueno, eso es de todas menos Carro Carro, carro, ¿vale? Esto no se lo que es La insignia esta de... Hurrican Eso no tengo Podre igual Mal hecho No tenía post-tomado Si nadie tiene Comodín Comodín Yo cago ¿Otro? Cago por si Cada dos Pero ya lleva dos Ya lleva dos De pocas chichas Vale Entonces retiro a estos ¿No? Sí Aquí todavía Y... Vale, yo creo que podéis anualar ¿Este qué hace? ¿Conjetamente? No recuerdo Ese que completa automáticamente Otro cartón Pues para mene Sí Vale Es muy bésil ¿Ya lo hace? No, cuando lo complete Para lo complete Su poder es que... Venga Bueno Yo ya tengo todo fuerte Yo tengo que decidir quitar No, se le va a para la espada Se le va a para la espada Doble espada Doble espada A veces no No Que no he puesto Venga Ahí lo pongo Sí, sí 12 puntapos Y me voy a llevar Creo que voy a ir último Todo el puntapillo Con ello Así remonto Tú no has cogido ninguna ficha de esa todavía ¿No? Tú vas a esperar Sí Al principio Voy a darle un poco de agua Yo creo que hoy voy a coger dos Porque vamos A este paso Vale ¿Sigue yo entonces? Sí Hasta que no te salga la... El comodín El comodín Doble espada A veces esa Y... Tomaín Y a puntapos Y voy a coger Tú las cartas que has completado ¿Dónde las cedas? El yo Ah, ¿estas son? Sí Pues voy a coger... Esta provincia se supone que Te permite cambiar, ¿no? Los soldados Sí De los que tienen aquí puestos Pues los organizas como tú quieras Seguimos con la bingo Sí Para ver qué es ¿Qué te apunta? ¿Qué te apunta? Tengo tres aquí Así que hay que ver La cambié por carro A ver Se va a caer ya Venga Y entonces ahora Retiro... Bueno, retiremos otro soldado, ¿no? Ah, ¿sí? Sí ¿Qué? Dios putada Ah, pues bueno ¿Y ahora qué? Ahora no tengo ni idea Cómo va a estos puntos Nunca lo he hecho No está en la aguja ¿No? Pero estos supongo Que son los bonus Sí Te atrevemos Los bonus son 18 Más 6 Son 24 Si me equivoco, ¿no? Sí Yo tengo 24 Ah, 15 Tengo 15 6 Y lo de 15 era más Vale, vale Ya, pues puedo remontar Son guerras psicológicas Puedo remontar Venga Venga Esto entonces Claro, es que esto No, que sí Contámoslo juntos ¿No? 10 17 Por eso Ah, esto porque serán 1, 2, 3 No, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 provincias ¿Verdad? Cada provincia Ah, vale, cada provincia Y se suma Y se suma Y esto está Sí, claro Y esto está Que si queréis Podemos seguir Sumamos todas Sí, sí Mira, yo tengo aquí Y esta Me da 5 Vale Es que no lo he usado Nunca he tenido Y ahora El de este Me da 3 Otros 3 Me dan aquí 6 Y 5 Claro Y ahora esta Me daría 4 Por cada Territorio De ese balón Estaría Violeta que este también cuenta Venga, que este cuenta O sea, son 4 8 ¿No? Y 12 Madre mía Vale Son 29 31 34 37 43 48 60 Si no llego A ver si llego a 30 Venga Vamos a ver Bueno, va bien Tienes 6 puntos Ya me queda menos Pues 9 7 7 10 Y este me da Un máximo de 10 puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sí, 10 puntos Y ya está No cuento más 10, 20 34 40 41 Y Pues no está tan lejos No, no Yo pensé que iba a estar más lejos 3 12 Ahí está 10 Madre mía 11 Madre mía 13 Madre mía Y 5 Joder Creo que es posible que ha te ganado Sí, exactamente Lo que estoy viendo Son Estos son 25 25 y 15 Son 40 Estos son 45 y 15 Son 40 Ahora me queda 40 y No se cuenta 53 58 11 69 12 Anda, creo que no es bonito 69 20 puntos Por encima mí No está tan mal No está tan mal Has estado equilibrado Venga, pero Al final Las prisas No Bueno, pues yo he ido terminando Y no he ido corriendo Y no Y al final Has perdido Que cada vez que ha sacado una de 13 puntos Y otras de 12 Y se lo ha hecho enseguida Además Que ha crecido Sí Y más se va a pegar La más se calaburada Enséñamela ¿La tenéis? Sí Está Muy bien Ahí está Debería tener que explicar Era una década Una década No es complicado Vale, pues Pero ¿Qué os ha parecido el juego? ¿Qué os parecido? Está muy chulo Simple, rápido Sí Además Complicación cero Exactamente Hemos tardado más En interpretar La tabla La tabla Ya está Está muy bien Me parece que está un poco repetitivo No Siempre va a ser algo diferente Claro Tiene ese toque de aleatoriedad Y que te apodaría por muchas estrategias Parece que no tiene estrategias Pero sí tiene estrategias Claro Yo por ejemplo Ya habéis visto Yo me he ido para las grandes Y con un poquito de suerte Yo no puedo decir lo que ha hecho Porque he perdido No valdría No valdría Mi consejo Si la estrategia Que ha sido Es conseguir más cinco puntos posibles No, ya Claro Lo suyo es conseguir más cinco puntos posibles Entonces es posible que la técnica Directa por los mayores puntos Sea efectiva Pero Tarlas más Se supone Que van a tardar más A traer las fichas más Tiene también el factor ese de riesgo De Si cojo este bonificador Luego el siguiente no puedo Me lo puede quitar Y esa diferencia de puntos También tiene ese puntito interesante También se puede hacer combos Que es muy gracioso Si Inventar combar una carta con otra Este me ha dado vaos Que no me permite completar el otro Que este Pero luego yo pretendía Digo que completa este concretamente Y ya me completa un rap Inmediatamente Y ya Termino la Es decir Con cinco provincias Es decir Ya pasaría a siete A siete del tiro Y ya cambiamos Cuántas promesas Está muy divertido Y más que puedas jugar con toda la familia Sí Con los vuelos Los niños Exactamente No le veo yo un impedimento Sinceramente A la edad que pone en el juego Pero bueno Son símbolos Y los niños pueden Sí, sí Es fácil de interpretar La lectura así complicada No Y luego lo que son las habilidades Pues si es muy complicado Para los niños de seis años Pues lo obvio Lo ignora Y ya está Ya está Es que es eso Y puede producir a niños Los juegos de mesa Yo lo veo divertido Y muy chulo Muy chulo Pues Algo más que añadir Que no me gusta parecer Pero venga Son cosas que pasan Sí, sí Son cosas que pasan Lo que tiene cuando juega Y me ha ganado Pero vamos Y lo bueno Con la Unión 9 Todavía No lo sé Yo la La voz que ha hecho conmigo Ha perdido No sé qué va a decir No he hecho con la cuenta Pero Sí, sí La lleva Si me lo puedo perder No he contado Muy bien Pues ya está Nos despedimos Ya hasta el siguiente vídeo Nos vemos pronto A ser posible Dentro de nada Y ya está Espero que os haya gustado Y que os haya pasado bien ¿Vale? Un saludo Un saludo Hasta luego